El fuerte oleaje que se registra en el mar del municipio de Coveñas desde la tarde del sábado mantiene las alertas tempranas encendidas en esta localidad por el paso de la tormenta tropical Iota. El Comité Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres ha monitoreado minuto a minuto la situación y reportó que en las últimas horas el oleaje ha sobrepasado la franja de las playas, por lo que se presentan represamientos de agua e inundaciones en las vías de acceso al sector turístico, uno de los sectores en los que más se ha presentado afectaciones ha sido boca de la Ciénaga en la segunda encenada. Por esta situación se mantienen activas las alertas tempranas para bañistas y embarcaciones. Las autoridades que conforman dicho comité como la DIMAR alertan a los ciudadanos a que guarden la precaución. El cielo en Coveñas se mantiene parcialmente nublado con amenazas de lluvias.